City Lovers, en los hoteles Meliá, elegís Deleve. El servicio más exclusivo y personalizado. ¿Disfrutáis del atardecer en las suismas exclusivas? ¿Os enamoráis de un nuevo sabor en Deleve Lunch? ¿Entráis en otro mundo con Deleve? City Lovers, la ciudad se rinde a vuestros deseos. City Lovers, la ciudad se rinde a vuestros deseos.